Entonces estamos buscando, y este edificio será de verdad, o sea, vamos a hacer, vamos a agarrarlo, o sea, igual, aunque lo tengamos acá, vamos a hacer incrédulos. Interterrestres son seres tan avanzados como ellos, pero no son de otro planeta, son de la Tierra, pero bajo la Tierra, pero también hay otro grupo, los ultraterrestres, y hay otro grupo, los intraterrestres. Los ultraterrestres son seres que no tienen materia, que son espíritus, los podemos llamar fantasmas, pero lo que queda de nosotros cuando morimos, que todas las religiones hablan de un espíritu, y cada religión explica qué es lo que sucede con ese espíritu después. Entonces, esos seres, en niveles superiores, son los hermanos mayores que tienen una vibración tan alta, que cuando se comunican a través de un ser humano, quizás han escuchado que la mediunidad es cuando una persona permite que el espíritu de un muerto, de un fallecido se comunique a través de él, eso es mediunidad. Canalización es cuando un ser superior se comunica a través de un cuerpo, pero el dueño de esa materia, el cuerpo, tiene que estar, tiene que entrenar al cuerpo, porque es una muy alta vibración, y no todo el mundo soporta, pero no todo cuerpo permite que un ser superior se comunique a través de él. ¿Cómo ustedes logran venir de otra constelación, o de otro sistema solar, si el cuerpo humano no aguanta la velocidad de la luz? Entonces ellos dicen que es que nosotros no viajamos, nosotros nos ubicamos. ¿Cómo es eso? Usamos la mente, conectada a la nave, para poder cambiar de lugar. ¿Cómo es eso? Bueno, la telepatía, la telequinencia, es algo que nosotros utilizamos mucho. Ustedes los seres humanos han tenido algunas experiencias, todos recuerdan en algún momento de peligro, que piensan en mamá o papá, o que en algún momento están pensando en la novia, y en ese momento suele ser el teléfono. ¡Ay, mi amor! Justamente estaba pensando en ti. Bueno, esa persona sintió la energía, cuando estábamos pensando en esa persona, esa persona nos identificó, sintió nuestra energía. Pero nosotros no sabemos manejarla, combinarla todavía. Tú podrías tener una hermana en el extranjero que te escribe cartas y tú no le contestas a ninguno, por flojero. ¿Cómo pretendes, si tienes problemas de ese tipo, comunicarte con un ser de otro planeta, de otra constelación, de otra estrella? La verdad, muy interesante la charla y el respeto siempre tiene que estar presente, y que todas las personas aprendan unos de otros. Quizás, en parte de lo que tú nos has enseñado hoy, nos llevamos algo y lo creemos, quizás en otra parte somos escépticos, quizás en otra parte... Pero yo creo que si existe el respeto, todo este tipo de cosas son súper interesantes. ¡Suscríbete al canal!